Cumple hoy 24 años del paso del huracán Gilberto a la isla de Cozumel. El cronista de esta ciudad, profesor Belio Vivas Valdés, nos ofrece una breve remembranza de este hecho. En principio se suspendió la ceremonia de homenaje a los niños héroes, y en su lugar tuvimos una reunión en la presidencia municipal, presidida en aquel entonces, en 1988, el profesor Jorge Martín Angulo, en su segunda ocasión como presidente, antes lo había sido inserido, en 1978. En esta ocasión la reunión fue para avisar del inminente azote del huracán. Dijo que el huracán de categoría 5 dejó a su paso una estela de destrucción, pero que con el esfuerzo de las autoridades y de los ciudadanos, Cozumel se puso de pie en cuestión de días. El Gilberto en realidad sí nos empezó a azotar, toda la noche estuvo soplando. Gilberto fue uno de los huracanes prolongados, toda la noche del 13 para amanecer 14, y hasta las 8 de la mañana más o menos fue que dejó de soplar y entró el ojo del huracán. Sí, logramos ver a esa hora el cielo azul y poco más de 30 minutos retomó su fuerza y siguió hasta casi las 2 de la tarde. Después de esa hora ya pudimos salir a la calle y encontramos la ciudad inundada. La avenida 30 tenía más de 30 centímetros de profundidad del agua y la ciudad arrasada, pero parecía que nos habían bombardeado postes, árboles, tinacos, bardas, casas destechadas. En verdad parecía que iba a ser mucho muy difícil levantarnos. Sin embargo, pues con el trabajo de todos, con el esfuerzo de todos, una vez más se logró levantar la ciudad. Yo te puedo señalar que fue un verdadero milagro que no hubieran víctimas humanas, no hubieran pérdidas humanas, porque la magnitud de los daños fue en verdad tremendo. Gilberto fue el segundo gran huracán que nos ha tocado vivir. El primero fue Viula en el 67, el segundo fue Gilberto y el tercero, desde luego, el que ya todos recuerdan, está más cerca de nosotros, el Wilma. Vivas Valdés explicó que el huracán Gilberto dejó una cultura de prevención y respeto a la naturaleza. Pues a los que nunca lo habían vivido, les enseñó que no se juega con la fuerza de la naturaleza y que hay que tomar todas las precauciones debidas. A 24 años del paso del huracán Gilberto a Cozumel, dijo que ya no quedan secuelas, solo recuerdos de los daños y destrozos que causó. No, no creo, no creo porque la generación infantil que vio Gilberto, pues ya ahora son adultos y cuando llegó el Wilma ya tenían esa experiencia. De modo tal que yo más que secuelas en cuanto a daños mentales, si se quiere ver de esa naturaleza, yo diría que lo que hay es enseñanzas, se aprende y creo que esto hay que subrayarlo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.